Las Rozas celebra sus fiestas en los próximos días, hoy Junta Local de Seguridad en ese municipio donde la delegada ha anunciado las sanciones a los detenidos por los altercados de Majada Onda. Se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros. A los 27 detenidos en los altercados de Majada Onda no les va a salir gratis, así lo ha asegurado la delegada del gobierno Concepción de Ancausa en la Junta Local de Seguridad a la que ha acudido en Las Rozas. Están acusados de desobediencia a la autoridad y alteración de orden público y esto lleva a una sanción administrativa. Son actos que se consideran faltas graves y según la Ley de Seguridad Ciudadana conllevan sanciones entre 600 y 30.000 euros. Además ha añadido que no hubo deficiencias en el dispositivo de seguridad desplegado en Majada Onda ni los recursos eran escasos. Todo en medio de la polémica desatada por la petición de varios alcaldes de compartir la policía de distintos municipios. Tiene que ser una situación excepcional, no es una situación normal en este caso porque no lo permite la Ley de Seguridad. Una junta donde se ha concretado el dispositivo de seguridad en Las Rozas mucho más amplio que otros años. A todo el dispositivo de seguridad se le van a sumar tres cámaras de alta definición, según ha dicho el alcalde, muy precisas para detectar todo tipo de peleas altercados e incluso carteristas si es que actúan. Unas fiestas que durarán hasta el próximo día 3 de octubre. Gracias.